Cerro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. La gente que me gusta, un espacio exclusivo para el arte, la cultura y la actualidad. La gente que me gusta, con la conducción de Luis Reta y un gran equipo. Desde ahora para todo el país y el mundo, la gente que me gusta. Te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente. Y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta la gente. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo programa de la gente que me gusta. Estamos saliendo en vivo y en directo desde www.conexiónabierta.com.ar Muy bien, aplausos desde sus estudios ubicados en la UAI, Universidad Abierta Interamericana para todo el país y el mundo a través de su señal. Durante una hora vamos a estar acompañándolos con arte, cultura, educación, deportes, actualidad y por supuesto, muy buena música. En la operación técnica y puesta en el aire está como siempre nuestra querida y hermosa Tere Mármol. Aplausos. Hoy con peinado nuevo. Así es, lacio, lacio, bien. Tanto los rulos como el lacio les queda precioso. Es muy bella. Precioso, bellísima. En la producción, como siempre, nuestra querida amiga también, Claudia Puzzer. Exacto. Aplausos. Le damos un aplauso, un saludo. Muy bien. Y la seguimos esperando. La seguimos esperando que creo que la semana que viene... Hay novedades. Hay novedades, me parece. Muy bien. Bueno, hoy lamentablemente no va a poder salir al aire nuestro querido amigo Ariel Hernández desde la provincia del Chaco. Le mandamos un saludo. Así le mandamos un abrazo y un beso enorme a toda la familia. Muy bien. Y lo esperamos para el próximo sábado, que seguramente va a salir al aire. Pero el que sí está, sí está, es el co-conductor de este programa, el señor Johan Talarico. Hola, Johan. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Luis? Un gusto saludarte. ¿Todo bien? Obviamente hago extensivo el saludo para el querido Alejandro Ferrer. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos? Todo bien, muy bien. Muy bien. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha bárbaro. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Alejandro Ferrer, ¿no? Lo presenté a usted también, por supuesto. Desde ya. ¿Cómo le va? Se presentó al co-conductor. Bueno. Ya me lo mencionó ahí. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Hoy día, le voy a decir una cosa, día de la integración de América Latina. Bueno. Después le voy a contar por qué. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está el tiempo allí en Norberto de la Riestra, querido amigo? Mucho viento. Cosa de la cual no estamos acostumbrados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Luis y Alejandro. Mucho viento con algunas pequeñas gotas que cayeron recién. Pero yo creo que mañana va a mejorar, tranquilamente. Sí. Cuestiones típicas de la pampa húmeda, ¿no? Del corazón de la provincia de Buenos Aires. Así es. Acá está horrible, nublado, también ventoso. Ayer fue un día espléndido, con sol, precioso, ¿no? Y hoy con... Bueno, así es el clima de Buenos Aires. Así es, ¿no? Un día hermoso, radiante, sol. Y al otro día, lluvia, frío. Y bueno. Acompaña todo lo que está pasando en el país, un poco. El clima. No me haga hablar, no me haga hablar, por favor, no me haga hablar. No, que se enoja y después arde otro día. Pero sí, la verdad que sí, que tenés razón. Es así, tal cual, tal cual, chan chan, como pone Tere. La verdad que es insólito. Las cosas que uno escucha en los medios de comunicación, de políticos, de políticos. Que estamos en clima electoral ya. Pero realmente no tiene nombre la mente, ¿no? Por todo sea por un voto, ¿no? Por una campaña. Bailando por un voto. Bailando por un voto. La verdad que sí. Pero no, no, son payasescos, ¿no? Realmente todos los políticos, hablo de un partido, del otro, todo. Se están tirando con misiles, todo por ganar una elección. Y recién comienzan. Y no piensan en la gente. La campaña recién comienza. Claro, pero no piensan en la gente. No piensan. Porque, viste, durante la campaña, yo ahora lo escuchaba Santilli. No tengo nada en contra de Santilli. No es de santo de mi devoción, porque yo no promulgo el partido de él, pero tampoco, ¿no? Pero anda diciendo cada barbaridad por distintos programas de televisión. Lo extraño es ese enroque, ¿no? Porque Santilli, vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, pasa a provincia. Y en capital vuelve María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense, ¿no? Así es, así es. Extraño, ¿no? Pero esos comentarios, viste, esas cosas que dicen de la inseguridad y qué sé yo, y que la plata no alcanza y no se llega a fin de mes. Parece que este señor se olvidó que el gobierno anterior tuvo cuatro años y no nos alcanzaba ni siquiera para el colectivo. Porque la verdad era esa, ¿no? Este, realmente, aumentaban las cosas todos los meses, más y más que este gobierno. Entonces, este gobierno también tiene fallas y está haciendo las cosas, algunas cosas mal. Sobre todo el tema de inflación, ¿eh? Exacto. No pueden manejar la inflación, los precios, los salarios cada vez se vienen más abajo. Es realista eso. Ahora, no nos olvidemos del gobierno anterior, porque pareciera que... Los tarifazos. ¿Se acuerda de los tarifazos? Por favor, por favor, lo hemos padecido todos. Así que, mejor ese hombre que se calle la boca, que se llame a silencio, que haga su campaña, pero sin hablar de este gobierno, porque habría que recordarle lo que hizo el otro gobierno, ¿no? Parece que perdió la memoria. Ni hablar tema deuda, ¿no? Así es, así es. Bueno, tenemos un programa muy acotado, hay que meter todo. Cargado, cargado. Y cargadito, así que hay que meterle con todo. Dale. Buscanos, seguinos. Estamos en Facebook y Twitter. Arroba la gente y el arte. Muy bien, nuestro querido amigo, co-conductor de este programa, periodista excelente, periodista deportivo, joven, talentoso. Joven también, por supuesto. Debe tener muchísimo para decirnos sobre todo, sobre la materia deportiva, ¿no? De todo, pero... Nosotros estamos lo de boca un poquito enojados. A eso iba, a eso iba, a eso iba. Debe tener mucho material para decir. Te escuchamos, amigo. Sí, tenemos la lengua filosa y me salgo de la vaina por hablar de Boca, por hablar de Copa Libertadores, por hablar de VAR. Y vamos a hacer un rejunte de todo porque, al fin y al cabo, vamos a terminar hablando de lo mismo. Dice Alejandro, ¿no? Perdón. ¿Qué opinión les merece lo que pasó con Mineiro-Voca, más allá de los fallos arbitrales que van de la mano con el VAR? Tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Yo te digo, sinceramente, creí que nunca iba a haber algo tan alevoso, ¿eh? Me parece que... Bochorno, total. Me parece que hay que cambiar el nombre, no de la Copa, ¿no? Libertadores de América, sino Ladrones de América. Porque realmente fue a mano armada el asalto, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora... Tanto en el partido... Sí. No, no. Sí, Luis, preguntame. Es verdad lo que está diciendo Ale, yo coincido con él. Bochornoso. Pero digo, no nos olvidemos de las actitudes también de los dirigentes y los jugadores, ¿no? Eso es un capítulo también, me parece, para analizar. Me parece patético la actuación de la dirigencia de Boca en el caso de Cassini, el caso de Bermúdez. ¿Dónde estaba Riquelme en lugar de estar acompañando a la delegación en tan importante cruce para Boca, no? ¿Dónde estaba, amigo Riquelme? No estaba, Riquelme. Una diligencia a la de Jorge Amor Amial, Alejandro Botarco, darás bien y Luis también, que deja mucho que desear. Dejó bastante que desear en su primer mandato, cuando arrancó allá por 2008, 2009, luego del lamentable fallecimiento de Pedro Pompilio. Y a Boca lo dejó en el puesto número 12 de tabla de promedios, para no descender, la gestión de Jorge Amor Amial. Ustedes se acordarán que el River, una vez descendido, arranca la temporada 2011-2012. Y Boca arrancó muy mal en esa tabla de promedios bajo la gestión de Jorge Amor Amial en el puesto número 12. Luego, toma el mando a Angelisi, se mejoran los números, se mejoran las actuaciones deportivas dentro del campo de juego para el conjunto de Rivera, y todo marcha a esos rieles. Obviamente que dejó la cuenta pendiente de la Copa Libertadores, Copa que Boca ya hace 14 años que no gana, van a ser 15 a fines del año 2022. Ahora bien, el VAR es una vergüenza. Alejandro y Luis, ustedes seguramente, luego de todo lo que vimos, coincidirán conmigo. Yo rectifico lo que dije el sábado pasado, que el VAR veía lo que no veía el árbitro. Realmente, ahora me retracto y realmente dan vergüenza. Lo que pasa es que... Sí, dan vergüenza, Luis. Sí, Alejandro y Luis, dan vergüenza. Y ahora, no puede ser que una vez que el árbitro le dicen desde el control de VAR que vaya a ver la jugada, cambien totalmente de opinión. Bueno, yo no vi, no sé si ustedes lo habrán visto, yo no vi una jugada en la cual el árbitro cuando va a ver al VAR ratifica la decisión que tomó. Es decir, si fue gol, lo deja en gol. No, es una cosa que van al VAR y cambian totalmente de opinión. Cambian totalmente de opinión. Vamos a ser claros y sinceros. En el partido de ida, Boca-Mineiro, la bombonera, el roce de viajo con el defensor del Atlético Mineiro es un roce típico de fútbol. No hay vuelta a quedarle. En el partido de vuelta, le buscan la uña, el milímetro para decir que está en posición adelantada. El Pupol González, el centrocampista de Boca-Juniors. No había posición adelantada si no hubiera ese VAR. Ahora, con el VAR, le buscaron el pelo al huevo, como le decimos en la República Argentina. Cobraron posición adelantada y se salieron con la suya desde el VAR. Hay un error garrafal más importante en Copa Libertadores, y se los voy a contar. Ustedes, seguramente yo lo publiqué en mi cuenta de Instagram y ustedes seguramente, quienes están del otro lado, ustedes, Alejandro Luis, lo han visto. Partido de ida de Copa Libertadores en el estadio La Nueva Olla del Paraguay en Asunción, Cerro Porteño Fluminense. ¿Qué fue lo que pasó? Gol para Cerro Porteño del argentino Mauro Bocelli. Van al VAR, chequean la jugada y deciden que Mauro Bocelli estaba en posición adelantada. ¿Saben de qué se olvidaron? ¿Saben de qué se olvidaron? Que fue gravísima la decisión del VAR en conjunto con el árbitro. ¿Qué se olvidaron? Se olvidaron de que la imagen no tomaba a todos los jugadores de Fluminense. La imagen le cortó la cabeza a un jugador de Fluminense y ese jugador habilitaba a todo el mundo. Estaba mal la decisión del VAR con el árbitro. Muy mal. Eso fue un bochorno. Un asalto a mano armada a lo que le hicieron a Cerro Porteño en Paraguay, que por culpa de esa decisión terminó perdiendo por dos tantos contra cero contra el Fluminense en el partido de ida. El partido de vuelta se va a jugar en Brasil el próximo martes 3 de agosto. Párrafo aparte para el accionar y para la actitud, pero repudiable de los dirigentes de Boca, que lo vimos en imagen por las cámaras de seguridad yendo para el estuario de Raúl Cassini y el patrón Bermúdez. Esa no es la imagen que tiene que dar un dirigente de uno de los clubes, si no me equivoco, uno de los diez clubes más grandes del planeta. Un dirigente que está en la cabeza de uno de los clubes más importantes del planeta, sabiendo que fueron ellos los responsables de la rotura de la burbuja sanitaria, que si no fuera por el aire hoy Boca a las ocho y cuarto en el Florencio Sola, contra Banfield estaría jugando con todos los titulares. Si no fuera por la repudiable actitud de los dirigentes. Cassini y el colombiano, el patrón Bermúdez, ex defensor de Boca, hoy uno de los principales estandartes del Consejo de Fútbol que lo tiene en la cabeza a Juan Román Riquelme. Por esa decisión violenta, por supuesto, de Cassini y Bermúdez, Boca terminó en la comisaría con nueve imputados. Con nueve imputados. Pasaron la noche en la comisaría y llegaron en la noche de ayer. Boca hoy juega con suplentes. Suplentes. Te diría con la reserva, Alejandro y Luis, a las ocho y cuarto de la noche en el Florencio Sola, contra Banfield, segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Y el martes, a las nueve y cuarto, en la Bumonera, por la tercera fecha del campeonato local, Boca tiene que recibir a San Lorenzo. Nada más y nada menos. También, con los mismos jugadores que van a estar hoy ante Banfield. Tal cual. Con los mismos jugadores que están ante Banfield, Alejandro y Luis. Juega Cardona hoy. Un dato más. Boca no se... No, no juega Cardona. La información que yo tengo hasta último momento es que el colombiano no juega. Recordarán ustedes que, luego de su actuación con la selección colombiana en Copa América, tenía que regresar de inmediato a la concentración con Boca, porque Boca tenía que afrontar los octavos de final contra Mineiro, y no se presentó. Tal cual. Yo te digo una cosa, Alejandro y Luis, en cualquier club serio, a Cardona lo separan del plantel. Yo no sé qué va a pasar de acá a las próximas horas con el enganche colombiano. Otro tema que tiene que ver con el hecho de que Boca no se quería presentar a jugar con Banfield. El reglamento de transgresión y penas de la Asociación del Fútbol Argentino es muy claro. Si vos no te presentás a jugar, perdés los tres puntos del campo de juego y una importante sanción económica. Ahora bien, yo soy de los que piensan Alejandro y Luis, y con esto redondeo el tema Boca, de que la ley es pareja para todos. Partido de Banfield contra Central en Rosario, campeonato pasado, dos horas antes del partido en Rosario entre Central y Banfield, al conjunto de Florencio Sola le dio como positivo 14 jugadores de COVID. 14 jugadores dieron positivo. Por lo tanto, se presentó a jugar con mitad titulares y con mitad jugadores de la reserva. Lo mismo pasó con River en Copa Libertadores. El partido famoso en el cual atajó Enzo Pérez porque River no alcanzaba a completar los 11. Eso con Mebol y Banfield en el tema del fútbol argentino. Boca no está fuera de la ley. Boca lo que tiene que hacer es, como buen equipo y en buena ley, presentarse hoy, aunque sea con los suplentes, aunque sea con la reserva como lo va a hacer hoy. Uno de los jugadores más conocidos que van a estar hoy en el campo de juego es el jovencito de tan solo 17 años, Valentín Barco, que ya debutó contra Unión de Santa Fe en el empate en uno. Bueno, ahora pasas a otro tema, pero digo, para cerrarlo de Boca, me parece que hay, muy bien vos hiciste la separación, ¿no? Una cosa es el mal arbitraje, ¿no? Digamos, el bochorno del bar, todo eso. Pero también la imagen que dejó Boca ya, ¿no es cierto? Realmente, con los dirigentes y los jugadores. Es algo muy repudiable eso. Me parece que, más allá de... Con dirigentes a la cabeza. Exacto, más allá de la calentura. No es el camino. No, no, por supuesto. Más allá de la calentura, todo lo que sea, me parece que empezar a tirar sillazos, uno agarró unas rejas y le quería tirar las rejas en la cabeza. Yo veía eso y digo, no puedo creer lo que estoy viendo. Pero aparte, Luis... No quiero, no puedo creer. Permitime decirte, Luis, y Johan también, seguramente vamos a coincidir, uno, sobre todo, como argentino y como hincha del equipo, pretendía otra actitud a nivel dirigencial. Digo, en todo caso, yo no vi que se haya formulado una protesta oficial bien argumentada, bien fundamentada. Pero después podés ir a la justicia, podés hacer todo... Ese es el camino, me parece a mí, no, este del bochorno, que le trae más complicaciones al equipo. Pero no ver a un dirigente con una reja así para partirle... O sea, no sé qué quería hacer con la reja, matar a una persona, porque semejante peso, le llegás a dar en la cabeza a alguien, lo matás. Entonces me parece que estaban descontrolados, 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 realmente. Bueno, amigo, ¿algo más tenés para decir? Bueno, sí, sí, voy a redondear con esto, y me parece muy importante porque fue el hecho más grave en lo que tiene que ver con lo deportivo de la semana, y fue lo de Boca, Alejandro y Luis. Son los que tienen que llevar tranquilidad, son el que está a la cabeza del Consejo de Fútbol, que es Juan Román Riquelme, no la llevó, y los que estaban en imagen, Bermúdez y Cassini. Si ellos hubiesen tranquilizado el plantel, que es la verdadera tarea que tendrían que haber llevado a cabo, esto no hubiese sucedido. Los principales responsables y culpables de todo lo que sucedió en Brasil, una vez finalizada la tanda de penales, con la cual el Mineiro se quedó con la llave de octavo de final, son Raúl Cassini y el colombiano Óscar Bermúdez. Son ellos los culpables de todo, no tengo más nada que agregar, porque fueron los que desataron toda la batahola que ya vimos después en imágenes en televisión, que obviamente no dieron vuelta en todo el continente, sino también alrededor del planeta, y dejaron muy mal parado el Club Boca Juniors. Totalmente, totalmente. Coincidimos. ¿Algo más? Sí, lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, bueno, arrancaron para la Argentina, por lo menos en boxeo con la, yo te diría la polémica derrota del argentino Brian Arregui, porque con su rival, el estadounidense Delance Johnson, terminaron los dos de pie, luego de finalizados los dos asaltos. Fueras tarjetas y perdieron de una manera polémica, pero vimos que a lo largo del combate fue ampliamente superior. Y en lo que tiene que ver con el fútbol también, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se tendrían que haber llevado a cabo el año pasado, pero como bien sabemos, y es de público conocimiento, la pandemia del coronavirus que azotó a gran parte del planeta, no se pudieron llevar a cabo, se llevan a cabo en el mismo mes del año pasado, pero en este año, en 2021. También tenemos que hablar de ese equipo que fue armado a las apuradas en el sub-23 de la selección argentina, que debutó con derrota contra Australia, en el estadio Sapporo Dom, en Japón. Se va a presentar el próximo miércoles 25 de julio a las 4 y media con Egipto, y cierra su participación el próximo 28 de julio a las 8 de la mañana contra España. Recordemos, selección argentina sub-23, sin jugadores mayores a 23 años, solamente uno, el arquero que era de Rosario Central, y en España Jeremías Ledesma, y no más que eso. Argentina, muy a las apuradas, armó el plantel, y yo creo que hoy sufre las consecuencias por la derrota con un rival muy débil como el es Australia. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Seguimos. De nada, Luis. Seguimos en el programa. En La Gente Que Me Gusta, queremos saber de vos. Escribinos por WhatsApp al 11-6703-7733. Muy bien. Alejandro, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, la polémica otra vez, en el medio del receso escolar, se instaura por, obviamente, presencialidad y fin del distanciamiento en las escuelas. Así es. Se vuelve a la normalidad. Así lo anunció el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y también en Mendoza. ¿Por qué? Porque hace poquito, fíjate vos, Luis, lo que es el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. No quiero olvidarme de él. Realmente, una gestión que deja mucho que desear. Se elabora una guía a nivel nacional y de Consejo Federal de Educación, que es la reunión de todos los ministros, todos los ministros de educación del país, las 24 jurisdicciones, una guía para las instituciones educativas, condiciones y recomendaciones para habilitar una escuela. En esa guía que aprueba el Consejo Federal de Educación, hay cuatro pilares fundamentales. Uno es el distanciamiento físico. Otro es la ventilación de ambientes, el uso correcto del barbijo y el lavado de manos. Esos son los cuatro pilares fundamentales. Este aquí que Mendoza y Ciudad de Buenos Aires votan en contra de esta guía, porque el problema, ¿cuál es? Este, el distanciamiento físico. Porque, como decía antes, un día antes de que se aprobara esto, Horacio Rodríguez Larreta ya había anunciado el fin del distanciamiento social en las escuelas. ¿Por qué? Porque anunció, obviamente, que todos los chicos, todo el horario, vuelven en agosto, de una forma gradual, en ese mes, pero ya no va a haber más burbujas. A eso iba, no va a haber más burbujas. No existe más, ni en Ciudad de Buenos Aires, ni en Mendoza. Mendoza tampoco, que es otra de las jurisdicciones que no adhiere a esta guía que propone el Ministerio de Educación de la Nación. O sea, caso omiso. ¿Para qué tenemos un Ministro de Educación de la Nación que nadie le hace caso, pareciera ser? Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué dijo el señor Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, anunció justamente esto, el fin del distanciamiento social, secundaria, 4 de agosto, cuarto y quinto año, 9 de agosto, primero, segundo y tercer año. O sea, todos sin burbujas. Esa va a ser la prioridad para el gobierno de la ciudad, el nivel secundario, porque dice que es el que tuvo menos presencialidad en lo que va del año. Luego inician primaria, especial, adulto, superior, centros de formación profesional. Y por último, eso de primaria es el 17 de agosto. Y por último, el nivel inicial, el 23 de agosto. Con eso, los 700.000 estudiantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires ya estarían retornando la presencialidad con el fin del distanciamiento social, hay que insistirlo, a partir ya entonces del mes de agosto. En el caso mendocino también, el gobernador anunció obviamente el fin del distanciamiento social porque pidió, a través de su director general de escuela, José Tomás, pidió un plan para regresar a la normalidad. Y una de las posibilidades, dijo José Tomás, es que vayan todos los chicos a la escuela todos los días desde el mes de septiembre, en ese caso. Pero son ambas las jurisdicciones que no adhieren a esta guía, insisto, que se aprueba en el marco del Consejo Federal de Educación, con dos votos en contra, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, pero se aprueba, pero no se cumple en ninguna de estas dos jurisdicciones, tanto en Mendoza como en Ciudad de Buenos Aires. El resto, 22 jurisdicciones, sí adhieren a esta guía y van a ir conservando el sistema de burbuja, ¿no? Y la alternancia entre virtualidad y presencialidad. Bueno, ambas jurisdicciones, como dije antes, Díscolas, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, no adhieren, se regresa a la presencialidad en forma total. Y obviamente la polémica está instalada en la Ciudad de Buenos Aires porque salieron a cruzar ya la conferencia de prensa que fue el lunes 19, primer día del receso, ya había polémica, ¿eh? No se olvidó de nosotros el señor Horacio Rodríguez Larreta y anunció, prepárense, en agosto se acaba la distancia social, vuelven todos, y desde el sindicato CAMIP salieron a cruzar a Horacio Rodríguez Larreta preguntando cómo, si es esto de que vuelven todos, ¿qué pasa con los chicos que están dispensados? Porque va a haber estudiantes que sí sigan en sus casas, pero ¿con qué profesores? Y todos tienen que ir al aula. Eso es lo que dijo Florencia Rivero, secretaria gremial de CAMIP, uno de los 17 sindicatos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, dijo, leo textual, sería interesante preguntarle al jefe de gobierno y a la ministra, ¿cómo van a cubrir aquellos alumnos que no pueden concurrir de manera presencial a las escuelas? Obviamente, por esto que decía antes, si todos los profesores tienen que ir a la escuela, ¿quién se va a ocupar de la educación a distancia de los chicos que sí están exceptuados? Obviamente por cuestiones de salud. Bueno, es una de las cosas que, que de ahí dando vuelta, también lo cruzaron desde la oposición. Obviamente, la legisladora Lorena Pocoy, que además preside la Comisión de Educación, en la legislatura, dijo, con las andanzas del jefe de gobierno, van en contra de todo el esfuerzo que millones de argentinos hicimos en pandemia. Es un anuncio electoralista. Bueno, eso, te digo, te lo asocio con otra cosa, ¿no? Todos sabemos, la ESI, que existe en la escuela secundaria, ESI, Educación Sexual Integral, para que los que nos escuchan, no sepan de qué se trata. Y no conocen la ESI. Bueno, la polémica que se armó con esta compra de penes de madera, ¿no? También, por supuesto. Donde se pedía educación sexual en las escuelas, ahora hay educación sexual, y esto es un material... Le diría que hay, pero siempre con avances y retrocesos. Es cierto, a priorito, porque muchos no quieren intervenir... Por supuesto. ...en el tema, por las quejas de algunos padres y demás. Así que se avanza, pero hasta ahí. Bueno, pero digo, la compra que se hizo de estos penes de madera, justamente es para ayudar a esa educación sexual integral. No se compró por comprar, digamos, ¿no? Para medidas preventivas, obviamente. Por supuesto. Enseñar cómo se debe colocar el preservativo. Bueno, salieron a darle con todo, ¿no? De todos lados. Entonces, los mismos que reclaman que haya educación sexual en las escuelas, son los que salen a condenar cuando se hace una compra para algo que va a ser útil en las escuelas. ¿Se acuerda cuando se discutía el tema de legalización del aborto? ¿Qué decían aquellos que se oponían a la legalización? Hace falta más educación sexual integral. Bueno, cuando eso sucede, también se oponen a la educación sexual integral. No hay nada que nos venga bien a los argentinos, la verdad. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en temas si en realidad la oposición es a todo, ¿no? Si algo hace falta, es la educación sexual integral, cómo prevenir enfermedades ETS, enfermedades de transmisión sexual, es un punto fundamental. El otro punto fundamental de la ESI, que me parece que tampoco se desarrolla adecuadamente en todo el país, ¿no? Porque recordemos que la educación sexual integral es ley y no se cumple. Exacto. Es el tema de, obviamente, los vínculos y los noviazgos violentos, los estereotipos de género, todas esas cuestiones que no son trabajadas en las escuelas, por prurito a veces de los docentes, por temores a las quejas de los padres, a veces, y porque también hay instituciones que no lo favorecen, ¿no? Yo lo escuchaba a Viviana Canosa esta semana, ¿no? Buah. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. Decía que ella no necesita que en la escuela le enseñen, digamos, cómo usar preservativos y todo eso con los penes de madera, porque ella, la madre, ella es la madre y ella le iba a explicar todo lo que es referente a lo que ella necesitará para saber de educación sexual. Bueno, pero hay estudiantes que no tienen familia. Bueno, ¿eh? Obviamente. El periodista le llega a contestar, perdón, el político que estaba ahí, no recuerdo en ese momento, le llega a decir eso. Dice, bueno, vos, Martina, creo que se llama la hija de ella, Martina tiene una mamá como vos que le va a explicar lo que es tal cosa y tal otra, pero no todos los chicos lo tienen. Entonces la escuela tiene que ser eso, ¿no? Pero además, desde otra mirada se lo explica la escuela, no desde el lugar de madre o padre, que me parece fundamental y que sí, así se produzca, ¿no? Esos diálogos en familia tienen que suceder, pero la escuela obviamente le aporta otra mirada, ¿no? Exacto. Otra mirada. Esperá que Johan quería hacer una consulta. Johan, ¿querías preguntar algo? Sí, 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 Luis y Alejandro. ¿Yo escuché bien o se termina el distanciamiento social cuando se vuelva la presencialidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Alejandro? Escuchaste perfectamente, eso fue anunciado. Se termina... No hay más distancia social. No hay más distancia social a partir de agosto. O sea, 35 chicos adentro del aula sin distanciamiento. Todos, porque no hay más burbuja. Está bien. No hay más burbuja. Claro, ¿y los chicos con las dos dosis de las vacunas? No, por supuesto que no. Esa es otra de las cuestiones que se reclamó. ¿Qué problema se compran desde la ciudad autónoma de Buenos Aires con la reta a la cabeza y con la ministra Soledad Acuña? Parece poco importarle porque recordemos que los jóvenes recién hace poquito se aprobó la vacunación para los jóvenes. No hay ningún joven vacunado. Sabemos que la variante Delta y otras variantes están dando vuelta, pero bueno, parece no importar. Insisto, se anuncia el fin de la distancia social y parece que no sucede nada porque lo único que encontramos del otro lado del mostrador son algunos tweets y algunas declaraciones desde el Ministro de Educación de la Nación, pero no hay un freno serio a esta política, ¿no? Como debería suceder. Lo que quiero dejar también en claro es que en la provincia del Chubut, para no olvidarnos, porque esto es un programa federal, hace 19 meses que hay congelamiento estatal y allí el sindicato Atech está denunciando, el sindicato docente, obviamente está denunciando el abandono estatal e impulsando un paro de actividades para el día lunes 26 y martes 27 diciéndole no al ajuste en educación, basta de cierre de cursos de profesoros sin horas y cese de cargos y horas cátedra, garantizar también los recorridos de transportes escolares. Insisto, 19 meses sin aumento salarios donde obviamente la canasta familiar mínima está en 70 mil pesos y el sueldo docente en la provincia del Chubut del que recién se inicia ronda los 40 mil pesos, o sea, 30 mil pesos por debajo de lo que es la canasta básica. Insisto, una provincia que está hackeada en sus ciclos escolares desde la asunción del gobernador Arcioni lleva más de 4 años sin completar un ciclo lectivo de clase. La provincia del Chubut, no nos olvidemos lo que pasa también en las provincias y en el caso Neuquino que es lo último que quiero decir también hay una gran polémica yo lo comentaba el sábado pasado lo sucedió en la escuela albergue 144 de Aguada de San Roque donde muere una docente por las malas condiciones de esa escuela explota se produce una explosión y muere una docente de apenas Mónica Jara de apenas 34 años de edad allí están también el sindicato Aten está llamando a no iniciar en aquellas escuelas donde las condiciones de infraestructura no den la posibilidad de iniciar si obviamente donde estén en condiciones y donde haya departamentos de la provincia que estén en situación sanitaria como corresponde ahí sí pero llama el sindicato a los docentes y a la comunidad educativa no iniciar en aquellos lugares donde las escuelas no están en condiciones teniendo en cuenta lo sucedido con Mónica Jara docente de 34 años que el primer día de presencialidad fallece por una explosión en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque así que también le mandamos un abrazo allá a los docentes de la provincia del Neuquén muy bien Ale como siempre completísimo muchas gracias bueno nos vamos rápido a la pausa con la música que nos trajiste vos Johan si Luis a ver no sé si Teresa por ahí la tiene en puerta por eso se le dice llegar en la semana bueno sabemos que se nos fue un grande del rock nacional considerado un poeta del rock de nuestro país de una manera muy trágica lo encontró han tirado una vereda el querido Palo Pandolfo fundador de grandes bandas de rock como Don Cornelio y La Zona en la República Argentina y un tema que siempre me gustó del querido Palo Pandolfo como es Ella vendrá y qué mejor que homenajearlo con este tema así es vamos a la pausa rápidamente y continuamos con más La gente que me gusta ahí está Estás escuchando La gente que me gusta y las heridas que marcan mi cara Se secarán en su boca de agua Siento que ella vendrá Al fin el techo dejará de aplastarme dejará de verme Solitario Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperando otra Siento que ella vendrá Y sus labios y sus labios y sus labios mirar algas algas y vientos del mar ella vendrá La gente que me gusta Al fin el techón dejará de aplastarme Dejará de perderme Buscanos, seguinos, estamos en Facebook y Twitter Arroba la gente y el arte Muy bien, continuamos en la gente que me gusta Y bueno, llegó el momento de presentarla, la verdad Qué lujo Todos los trabajos que he visto de ella, todos me gustaron No hay uno que no me haya gustado Es una excelente, excelente actriz Y qué repercusiones en las redes, por la nota Ah, sí, por favor, los mensajes que nos han dejado Ahora en un ratito vas a leer todos Exacto, sí Es una gran actriz, como dije, argentina de teatro, cine y televisión Obtuvo el premio a la mejor actriz por su papel maravilloso Como Susana en el clásico largometraje Esperando la carroza En el Festival de Cine Iberoamericano de 1985 en Huelva, España Ganó el premio Hace de Oro a la mejor actriz principal en la comedia de 2002 Ojos traidores, premio Trinidad Guevara 2004 a la mejor actriz de una compañía de repertorio Premios Carlos de Oro por su actuación en 2011 Como mejor actriz principal en la producción teatral Jardín de Otoño Y en el 2015 el premio Estrella de Mar a la mejor interpretación femenina por la nona Además ha sido nominada a mejor actriz en un especial de televisión en los premios Martín Fierro 2003 A lo que ha hecho su labor actoral sea reconocida en los tres principales medios de comunicación La verdad que es un honor, como dije, un lujo, un placer Y la verdad que le agradecemos muchísimo que nos dé esta nota a la queridísima Mónica Villa Hola Mónica, Luis Reta te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien Mónica, gracias, gracias por un sábado a la tarde darnos estos minutos La verdad que te admiramos todo el equipo, todo mi equipo Y por supuesto yo también que sigo tu carrera hace muchos años, muchos Y me gustan, como lo dije recién, todos tus trabajos, absolutamente todos Pero siempre hacemos un poco de historia, ¿no? Brevemente, y me gustaría saber, la primera pregunta que te hago Es cuándo y cómo sentiste esa necesidad de descubrir la vocación, ¿no? Y la profesión de actriz, ¿no? No sabía si era una vocación, me gustaba Sí Quería hacerlo, este, a los de chica en realidad Pero ya a los 14 años me puse en campaña para encontrar maestro Empecé a buscar maestro de teatro Pero recién lo encontré a los 16 y empecé a los 17 Bien Con Geli Trila, ¿no? Sí, con Geli Trila Este, y Lito Cruz Y Lito Cruz Fueron, enseñaban juntos Geli en esa época daba interpretación Y Lito daba expresión corporal Y cuando Geli se enfermaba, Lito la reemplazaba Y bueno, la verdad que fue maravilloso Qué maestro, qué maestro, por Dios Bueno, acá te van a preguntar también mis compañeros Mónica Qué tal, Mónica Te habla Alejandro Ferré La verdad, como dijo Luis Un placer tenerte en el programa Y gracias por los minutos que nos das Un sábado por la tarde Yo te quería llevar un poquito también A tu inicio Recién hablabas de tan chica, ¿no? Que comenzaste a buscar un maestro Y una declaración que hiciste alguna vez Que me llamó mucho la atención Que dijiste sobre una lectura, ¿no? Como te había influido Darwin, ¿no? En el origen de las especies Y hablabas de que Darwin te había tranquilizado La idea de un Dios absoluto Era intranquilizador, ¿no? Y en ese pasaje que hiciste al normal 9, ¿no? Por aquel tiempo Callao y Corrientes La escuela para quienes nos están escuchando Este, bueno Ese comentario Después me enteré que Trajo problemas Con gente tal vez muy religiosa Soy religiosa Y creo en Dios No creo en los dogmas Ni en los catecismos Creo en Bueno La necesidad del hombre De tener un Dios Porque no encontrás todas las respuestas Pero En mi caso Por la educación religiosa De la escuela a la que íbamos Supongo Este Dios era una figura Absoluta Dios tenía razón en todo No se le podía discutir Tenías que hacer lo que él quería Porque si no Era pecado Era algo terrible Y Y si no llevas a misa Algún castigo Ibas a recibir O vos O la gente que querías Para mí eso Eso me daba Aterro Imagínate en la cabeza De una nena De 5 años 6 años 7 años Me daba terror Me daba terror Y sobre todo Porque mi papá era ateo De la educación nuestra Se encargaba mi mamá Porque mi papá era marino Entonces Hacía viajes muy largos Y mi mamá era muy católica Y A mí me intranquilizaba Que todo aquel Que no creía en Dios Al morirse Iba al infierno Pensá en una nena ¿No? Porque mi papá Era muy bueno Era muy buena persona Y para mí era doloroso Y con mi hermana Siempre fantaseábamos Ay Papi no se puede ir al infierno Entonces le preguntábamos Al sacerdote A las hermanas Y todos decían que sí Que si no lo convertíamos Al catolicismo Se iba a ir al infierno Y decíamos Pero bueno Nosotras tres Nos vamos a ir al cielo Y nos vamos a separar De papi Bueno Hagamos esto Vamos a misa Y masticamos la hostia Entonces Como eso es pecado Al morir Nos vamos al infierno Con papi Y mami ¿Cómo hacemos? Claro ¿Cómo hacemos con mami? Bueno Cuando esté dormida Le ponemos una hostia Y le hacemos así Todas esas fantasías Y esos delirios Imaginate Cuando a los 12 años Leí El origen y evolución De las especies Realmente Me tranquilizó Lo consulté Con una de las hermanas De la escuela Que era divina La hermana Alicia Estudiaba en la universidad Estudiaba psicología Y ella me dijo Una cosa es ciencia Y una cosa es religión Exacto Bueno Y hoy podés No me quiero emocionar Pero me salgó la vida La hermana Alicia Me salgó la vida Perdón que te interrumpa ¿Hoy podés conciliar Esos dos caminos Ciencia y religión? Yo sí No tuve más remedio Porque ya tenía Adentro la religión Cuando desde tan chiquita Te inculcan Una religión Es muy difícil Desprenderte De la creencia De un Dios Pero aprendí A vivir con eso Y me armé Mi propia religión Si se quiere Este Si Creo en un Dios Creo en un ser superior Que es muy bueno Que es universal Que puede ser Jehová Que puede ser Mahoma Que puede ser El Dios del Que es universal Es el mismo Dios En el que creemos Todos los seres humanos Es tolerante Es bueno Que se equivocó En algunas cosas Que el mundo No le salió Tan perfecto Pero bueno Estamos hechos A su imagen Y semejanza Para Poner nuestro Granito de arena Y tratar de hacerlo Mejor Dentro de lo que podemos Así es Ese es el Dios En el que yo creo Que no necesitas Ir a una iglesia O a un templo Podés rezarle En tu casa En tu jardín Está en una rosa Porque Una rosa Es un ser Es un ser Extraordinario Está en un animal Que son seres Extraordinarios Está en los seres humanos Todos tenemos Un poquito De ese Dios Todos estamos Hechos A la imagen Y semejanza De Del Dios En el que yo creo Por eso Me parece Tan contraproducentes Las guerras Tan contraproducentes Los tóxicos Tan contraproducentes Todo lo que destruye La vida Porque la vida Es maravillosa Bien Joan Mónica Buenas tardes ¿Cómo estás? Yohan Tanarico Te saluda Desde el centro De la provincia De Buenos Aires ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Mucho gusto Y el gusto es mío Mónica ¿Es fundamental En esta carrera Que tenés vos Contar con grandes maestros? Sí Sí Porque Un mal maestro Te puede Hacer Bueno En este momento Con la destrucción De las escuelas Esto Es Sálvese quien vuelva Digamos ¿No? Un poco Así Pero Sigo Teniendo fe En los buenos maestros Porque te señalan Un camino Te Te corrigen Y te hacen Trabajar Sin vicios Actorales Sin vicios Actorales Lo mismo Es extensivo A todas las artes ¿Eh? Es como Para un pianista Ponés mal O un guitarrista Tenés mala postura De manos Al tocar el instrumento Y el sonido Te sale No te sale Tan bien Como el que tiene Buena postura De manos De brazos Este Lo mismo ocurre Lo mismo ocurre Con el actor Lo que pasa Es que Nos han quitado Tantos espacios A los actores Que ya es una bolsa De gatos Es una bolsa De gatos Entonces La gente A veces Se confunde Claro que sí Mónica Yo te llevo Bueno Indefectiblemente Esperando la carroza Y Alejandro Doria ¿No? ¿Qué significó Para vos Alejandro Doria En tu vida En tu carrera Y también Si te marcó Un antes Y un después Seguramente que sí Esperando la carroza Y que cuentes esa anécdota Que lo leí por ahí En una nota Que te hicieron Con Alejandro Doria Que lo llamaste A las 7 de la mañana Un día Bueno Primero Este Alejandro Es este Y sé Sé que me está mirando En este momento Este Alejandro Fue el Junto con mi Maestros Una de las personas Más importantes De mi carrera De mi vida También Te puedo decir De mi vida También Este Pero Por lo menos De mi carrera Fue un antes Y un después Porque tuve La bendición De debutar Con él Yo recuerdo Cuando debuté Con él En un especial De ATC Que se llamaba Chanteclerc Hermoso Yo estaba En el camarín Con Alejandra Dapasano Y le dije Ay Me habían hablado Tan mal De la televisión Estudié teatro E hice teatro Toda mi vida Y es la primera vez Que hago televisión Y no sabía Que se trabajaba Tan bien Con tanto respeto Y Alejandra Se rió Y me dijo Se nota Que es tu primer programa Y me dijo No Me dijo No Este clima De respeto Y de calidad Es por Alejandro Doria Lo impone El director Maravilloso Tuviste suerte En debutar con él Y sí Y en cine Me pasó lo mismo Así que Fue una bendición Fue una bendición Y la anécdota De todos modos De todos modos Te aclaro Que trabajé En muchos programas Algunos Viste Clase A Otros clase B Pero para mí Clase A Porque me dieron De comer Así que son benditos Esos programas Este El trabajo Es bendito Y Nunca Ningún director Me trató mal Ningún director Todos me trataron Con mucho respeto Claro que sí Y bueno Este No lo digo Para chuparle las medias Porque algunos Han fallecido Claro Tengo una buena Pila de años Encima Pero lo digo Porque es la verdad Este Y Alejandro Sí Y yo venía De hacer una obra De teatro Había estado Nominada Para Seleccionada Para el premio Moliere Como mejor Actriz de teatro Era muy joven Para que me lo dieran Y Una amiga Me dijo Ay Alejandro Doria Va a hacer Televisión Llamalo Llamalo Yo dije Te parece Me dijo Ay Mónica Dejate de jorobar Yo había pedido Trabajo Estaba trabajando En una oficina Temporaria Como secretaria Bilingüe Temporaria Y me dijo Dejate de jorobar O sea A esta altura Volver a la oficina Andá a trabajar A televisión Y bueno Conseguí el teléfono Que fue muy difícil Porque nadie Te lo da ¿Viste? Cuando pedís un contacto Se borran todos Sí Este Como que no tenés amigos Pero me lo dio Norma Ibarra La ex mujer De Cacho Y Donde Gran persona Era normal Y Lo llamé No se me ocurrió Pensar Que eran Siete y media De la mañana No se me ocurrió Y lo llamé Dijo Hola Y le dije Ay señor Doria Lo desperté ¿Quién habla? Mónica Villa Te conozco Le dije No Pero yo soy actriz Y bueno Sé que iba a dirigir Y lo llamaba Para pedirle trabajo Silencio Y me dijo Mañana a las once Vení a verme A ATC ¡Pum! Cortó Me dio miedo Claro Y mi marido Que en esa época Estábamos saliendo Todavía no vivíamos juntos Yo le dije Ay me da miedo Tengo miedo Que tome venganza Porque creo que lo desperté Y me dijo Ay no Cuando te conozca Se va a enamorar De vos Bueno Fui Y él le había dicho A Claudia Arbós Que era su asistente Anotá Mónica Villa La vamos a reventar Porque me despertó Y lo vi entrar A su oficina Porque yo llegué Diez y media Siempre temprano Y lo vi entrar Y me dije Ay que alto Si este hombre Me hace así Me empuja Me estrola Contra la pared Bueno Volví a la puerta ¿Quién es? Mónica Villa Adelante Y abrí despacito La puerta Y me asomé Yo me había hecho Rulitos Porque tengo el cabello Muy lacio Este Y Y le dije Señor Doria Perdón Por haberlo despertado Y se largó A reír Y me dijo Pasa Sentate Y bueno Estuve como una hora Con él Y me hizo Muchas preguntas Se quedó con una foto Muy hermosa Que me había tomado Andrés Barragán Y Y me fui Y Ese mismo día Cuando yo me fui Le dijo a Claudio Anotala Para el personaje De Susy Y Claudio le dijo Pero ¿Por qué no se lo dijiste? Porque la voy a hacer Sufrir una semana Qué barra Y después era su Su actriz preferida Porque te tenía En la mayoría De sus De sus trabajos Estabas ahí Sí Sí Una del grupete Porque Bueno A Marilina La adoró siempre A Sandra Mianovich Sí Una del grupete Digamos De gente De la que él quería mucho Mira Mónica Nos quedan nada más Que dos minutos Pasó rápido Así que No va a faltar oportunidad Para volverte A invitar Y hablar Sobre todo Lo que nos queda Todavía Tu viaje a China La repercusión Que tuviste Esperando la carroza Y demás Pero me gustaría Ahora en este momento En el presente Que nos digas Si tenés proyectos Si vas a hacer algo Que nos cuentes un poquito El presente Mirá El presente Sí Tengo un proyecto Pero no lo quiero decir Bueno Mejor Así no se pincha Así no se pincha Así no se pincha Para que no se pinche Cuando se concrete Te prometo que te llamo Y te lo digo Bien Pero que es teleteatro Cine No, no, no Es viajar Es viajar Es viajar Buenísimo Buenísimo No, no Pero es un proyecto De teatro Digamos Sí, sí, sí Para hacer una gira Para no hacer acá Para no hacer acá En Argentina Bien, buenísimo Bueno, cuando lo tengas Concretado Y firmado Y todo Nos avisás Y vamos a volver Porque yo quiero Volver a entrevistarlas Y si nos concede Otra entrevista Porque realmente Tenemos muchas cosas Más para hablar Y realmente Te admiramos Y te queremos Y con este aplauso Te vamos a despedir Este fuerte aplauso Gracias chicos Gracias a todos Gracias a vos Y te mandamos un beso Y un abrazo enorme Y ojalá pronto Vuelvas a los escenarios Y a la tele Y a todos Todos los actores Realmente vuelvan A tener trabajo Como en esa época Maravillosa ¿No? Con Alejandro Doria Con Alejandro Doria Y con tantos Grandes directores Que tenemos aquí Muchas gracias No solo en teatro No, no No solo en teatro Que nos devuelvan La televisión A los actores argentinos Así es Tal cual Y sabemos hacer Una televisión De excelente nivel No me cabe duda De eso Por supuesto que sí Con los grandes actores Y una de las actrices Que estamos entrevistando En el día de hoy Que la admiramos Y la queremos estar Perdón la falta de respeto Pero Susana Conservemos la mayonesa ¿No? Por supuesto que sí Un beso grande Querida Mónica Un beso grande Hasta pronto chicos Chao Chao Bueno No nos quedamos sin tiempo La verdad que Tenemos que tener un programa De tres horas Más o menos Querida Tere Nos vamos Nos vamos Querido Johan Hasta el próximo sábado Un gran abrazo Luis y Alejandro Y la próxima semana Con mucho más deporte Porque se están llevando a cabo Los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Y los argentinos Están dando que hablar Muy bien Saludos a la productora Nos vamos Ale Nos vamos No quiero dejar Picando el tema Día de la integración De América Latina Por el nacimiento De Simón Bolívar Muy bien Hasta el próximo sábado Nos vamos Recordando que el próximo sábado ¿A qué hora tenemos que estar? A las 17 ¿Por dónde? Obviamente Radio Conexión Abierta .com.ar Gracias en la operación técnica Puesta en el aire Como siempre La querida Tere Mármol Genia Nos vamos Hasta la próxima semana Chau Buena semana Aquí cerramos Nuestro